Todos nos vemos buscando bien o mal Una salida en el cielo Adentro llueve y parece que nunca va a parar Y va a parar Una sonrisa se ve reflejada en un papel Y se te empañan los ojos Con esas caras diciendo que todo va a estar bien Y va a estar bien Cantando a pesar de las llamas No quiero quedarme sentado No quiero volver a tu lado Creo que me gusta así Ya pasó el tiempo y espero saber por qué Estando tan lejos no te quiero ver Cantando a pesar de las llamas Gritando con todas las ganas No llores más La noche es larga Ya no duele el frío que te trajo hasta acá Ya no existe acá No existe ese frío que te trajo No quiero quedarme sentado No quiero volver a tu lado Creo que me gusta así Con esas caras diciendo que todo va a estar bien Y va a estar bien Cantando a pesar de las llamas Gritando con todas las ganas Cantando 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 con todas las ganas Gracias.